Llueve afuera, llueve de más, está desierta la ciudad Lentos tú y yo nos refugiamos en la eternidad No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol Seca el cielo y qué más da, tenemos nuestros mundos El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, que aquí jamás será invierno Invierno Tanto ruido, tanta soledad, gente que colore sin parar Contra esta puerta, de este universo de infinita paz Necesito la calma que tú me harás Seca el cielo y qué más da, tenemos nuestros mundos El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, que lo que tú me das No es viento, miedo, azúcar, noches grises, luna, luna Porque un gano descubrirá Invierno más Tu amabas, tu murmuras, tu calor y tu ternura No, no dejan entrar Invierno 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 Seca el cielo y qué más da, tenemos nuestros mundos El día sigue siendo azul, si estamos juntos No importa nada más, de lo que tú me das Invierno Invierno Seca el cielo y qué más da Al día sigue siendo azul